¿Qué es la princesa Leonor? Y ahora nos ha dejado desconcertados por el cuidado de su salud e integridad física. Fue el rey Felipe quien ha decidido que la princesa Leonor lo acompañara a Somao, el pueblo que han visitado este sábado 17 de octubre los reyes junto a sus hijas. Pese a que Somao fue galardonado con la categoría de pueblo ejemplar 2020 en septiembre, se ha estado preparando al detalle una recepción inolvidable. La decisión que no compartimos esta vez con el rey Felipe es como expuso a la princesa Leonor a un baño de masas pese a que la seguridad personal se lo negó. No solo un atentado contra la familia real es un constante temor en este tipo de visitas sino que lo más importante actualmente es la salud de la princesa Leonor y el rebrote del coronavirus no lo ha hecho fácil. Recibida con gran cariño por los 300 habitantes del pueblo, la princesa Leonor salió a saludar a todos los presentes a las 11, momento en el que han sido recibidos por las autoridades. Ante la insistencia de los habitantes de Somao, los protocolos de seguridad pesaron más sobre el rey Felipe, no se le permitió a la princesa Leonor estrechar manos o realizarse selfies. Ya tuvo una compañera positiva. ¡Suscríbete al canal!